Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy, como siempre, estamos con nuestra catequesis Para aprender tantas cosas lindas Que Jesús nos quiere enseñar con nuestra catequesis ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Querida Melisa El tema del día de hoy es ¿Cuándo se reconoce un milagro? ¿Cuándo se reconoce un milagro, queridos chicos? Estamos reflexionando sobre los milagros Que son manifestaciones de Dios Que nos van mostrando su presencia Y sobre todo decíamos que el milagro es la gracia de Dios Que hace que nosotros podamos entender que Él ya está en medio de nosotros Es la construcción del reino de Dios Y como siempre nosotros, todo esto, queridos niños Vamos aprendiendo desde la Biblia Desde la palabra de Dios Escuchemos con atención la palabra de Dios Que nos leen nuestras compañeritas Lecturas del Santo Evangelio según San Marcos Jesús estaba todavía hablando Cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga Para informarle Tu hija ha muerto ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido Y dijo al oficial No tengas miedo Solamente ten fe Pero no dejó que lo acompañaran Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Cuando llegaron a la casa del oficial Jesús vio un gran alboroto Unos lloraban y otros gritaban Jesús entró y les dijo ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta Sino dormida Y se burlaron de él Pero Jesús los hizo salir a todos Tomó consigo al padre A la madre Y a los que venían con él Y entró donde estaba la niña Tomándola de la mano Dijo a la niña Talitakumi ¿Qué quiere decir? Niña, te lo digo Levántate La jovencita se levantó al instante Y empezó a caminar Tenía doce años ¿Qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí Pero Jesús les pidió insistentemente Que no contaran a nadie Y les dijo Que dieran de comer a la niña Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y agradecemos al Señor Siempre su palabra Lo que nos han dicho Lo que nos han compartido Nuestras compañeritas Con la lectura De la palabra del Señor Que nos enriquece Y ahora sobre todo Nos enriquece mucho Para entender Lo que significan Los milagros Queridos niños Vamos a volver Enseguida nosotros Con nuestro programa De Catequesis Aprendiendo Con Jesús En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes En los dueños de casa Sorteamos una casa Estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30 mil guaraníes Ya generas un cupón automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso de la obra También podés realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Quieren aprender algo más Sobre los libros del Pentateuco? El Génesis El Éxodo El Levítico Los Números Y el Libro del Deuteronomio Les invitamos A visitarnos En nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden De activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Música 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 Jesús, un reino sin fronteras Textos e imágenes del Nuevo Testamento Textos e imágenes del Nuevo Testamento El Juicio de Jesús Comenzaron a gritarle que se salve el rey de los judíos Le colocaron una corona de espinas sobre su cabeza y lo escupieron Marcos 15, 18 y 19 Estoy seguro que terminará crucificado Lo decidieron antes de arrestarlo No sé por qué el alto sacerdote tiene tanta prisa Nunca he visto un juicio al amanecer en víspera de la Pascua ¿Quiénes son? Somos Samuel de Ebrón y Jonathan de Versur Doctores de la ley y miembros del Sanedrín Nos están esperando, adelante Te esperaba Ah, sí Que sigan los testigos Él ha curado a muchos pobres Es un hombre de Dios Debe ser un hombre peligroso Pero... Estos hombres acusan al prisionero de comer con los pecadores Con los pecadores públicos Pero eso no es todo Escuchen lo que Matías el fariseo va a decir ¿Conoces a este hombre? Sí Es Jesús de Nazaret ¿De qué lo estás acusando? Él ha perturbado la mente de mi hermano Cuéntenos su crimen Cuéntenos Mi hermano, que es un joven inexperto Fue un día donde... El Nazareno a... Preguntarle cómo podía obtener la vida eterna ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Abandona a tu padre y a tu madre Y dale tus pertenencias a los pobres ¿Han escuchado eso? Él acaba de decir Abandona a tu padre y a tu madre Cuando realmente está escrito Honra a tu padre y a tu madre ¿Quién se cree que es sin audito? Pero no lo podemos sentenciar por esto Para seguir a ese falso profeta Se les ha dicho que deben dejar su casa Su trabajo y vivir Como simples vagabundos Para estar con él donde quiera que vaya ¿Tienes algo más que añadir? Bueno, este hombre le dijo a mi hermano Que vendiera todo Las ovejas, los sirvientes La tierra ¿Y qué haría este hombre con el dinero? ¡Contesta! ¿Qué debía hacer este hombre con el dinero de las ventas? Le dijo que se lo diera a los pobres A sus amigos Este Nazareno solo ha venido a Jerusalén A imponer el desorden ¿Y tú Nazareno? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo te justificas a ti mismo? Siempre les he hablado a todos abiertamente En las sinagogas y en los templos ¿Por qué me cuestionan ahora? Cuestionen a aquellos que han escuchado Si he hablado injustamente Entonces díganme dónde he sido injusto Pero yo he hablado con justicia No entiendo por qué me golpean Alguien ya escribió la sentencia de este juicio Antes de que empezara Así es, José Todo el mundo sabe Que el Sanedrín le teme Porque él pondría a todos en su contra La evidencia es clara hasta este punto Eso no es suficiente para sentenciar a un hombre justo No lo es Lo han visto Y respetar el sabbat santo Y defender a una adúltera Él le permite al pueblo Que lo alaben como a un rey También habla de un nuevo reino Y anuncia una nueva ley Pero nosotros ya tenemos una ley Y esa es la ley de Moisés ¿Hay otros testigos? Sí, tengo a otros que darán testimonio Estos hijos de Israel Han escuchado al acusado decir cosas terribles Contra este templo Dicen que es un blasfemo ¿Podemos creerle a estos testigos? Hemos buscado testigos que estén en contra de él Y no encontramos ninguno Pero el testimonio de estos dos concuerda Realmente concuerda ¿El acusado habló acerca del templo? ¿Qué fue lo que dijo? Lo escuché con mis propios oídos Que un rayo me parta si estoy mintiendo Él dijo Puedo destruir el templo de Dios Y reconstruirlo en tres días Él lo dijo Yo estuve ahí Es increíble Es contra su testigo Sí, dijo Destruiré este templo Este templo hecho por las manos del hombre Y en tres días Construiré otro Él es culpable Es culpable No hay nada más que decir Culpable Culpable Nazareno ¿No tienes nada que decir Respecto a las acusaciones de los testigos? ¿Sí o no? ¡Contesta! Te pido por el amor de Dios Que nos digas Y tú eres el Mesías Eso es lo que quiero saber ¿Acaso eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Santísimo? ¿El Hijo de Dios? Tú lo has dicho Que yo soy Yo soy Si yo lo digo No me creerías Si te pregunto sobre esto ahora No me contestarías Pero yo te digo Que desde este momento El Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios Entonces lo admites ¿Estás diciendo que eres el Hijo de Dios? Tú lo dices Tú mismo lo has dicho Yo soy ¡Qué necesidad tenemos de testigos! Todos los aquí presentes son testigos Todos hemos escuchado esta blasfemia Que alguien más diga ¿Por qué más lo vamos a sentenciar? Entonces digan ¿Cuál es su sentencia? ¡Este blasfemo merece morir! Ahora llévenlo ante Pilatos ¡Que muera! 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 ¿Quieres beber un poco? Gracias ¿Viste al que estaba conmigo? Del discípulo ¿De Jesús me hablas? Estuvo aquí hace un rato ¿Qué tiene de especial ese nazareno que mantiene a todo el mundo despierto? Es un profeta Es un hombre justo Un hombre al que ellos le temen ¿Qué haces aquí a esta hora? ¡Arrestaron al maestro! ¡Arrestaron al maestro! Lo sé, Marcos Vamos Te llevaré a casa Estamos en peligro Ellos nos van a buscar Pero yo lo negué ¿No me entienden? Tenía mucho miedo ¿Qué podías hacer? Si no te arrestaban Hay una esperanza Somos amigos De algunas personas del Sanedrín que nos respetan Y hay una ley que obedecer No pueden sentenciar a un hombre inocente Lo negué Aún no puedo creer que lo haya negado ¿Ustedes lo vieron? Si todos están contra él Es como un cordero destinado a morir ¿Lo vieron? ¿Cuándo lo llevaron delante de Caipás? Siga ¿Qué pasa? Caipás quiere saber si usted lo puede recibir ¿Tan temprano? Todo el Sanedrín está con él Queridos amigos ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos Además con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos la Palabra del Señor No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellarañeé Ñandellarañeé Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con este tema tan importante y tan lindo que Jesús hoy nos regala ¿Cuándo se reconoce un milagro? ¿Cuándo se reconoce? ¿Cómo nosotros podemos reconocer que existe verdaderamente un milagro queridos niños? Vamos a escuchar en esta catequesis lo que Jesús nos dice al respecto Los discípulos de Jesús recibieron también el poder de hacer milagros y hoy su madre la Virgen María y muchos hombres y mujeres de todas las épocas que la iglesia veneran como santos y santas hacen milagros como intercensores del amor y el poder de Dios ¿Se dan cuenta queridos chicos que aquí entonces lo importante es ese milagro que es como la intercesión verdaderamente por medio de las personas por medio de los santos por medio de los cristianos es decir cada uno de nosotros queridos niños estamos llamados también a ser el gran milagro de Dios Dios interviene en nuestra historia y Dios hace cosas hermosas pero siempre a través de su comunidad a través de nosotros para evitar confusiones la iglesia es muy cautelosa al proclamar que un hecho puede ser considerado un milagro el código de derecho canónico que es un documento en donde se encuentran las leyes y normas de la iglesia nos dicen sobre los milagros que es el obispo del lugar donde ocurrió el hecho quien debe iniciar la investigación se dan cuenta queridos niños que aquí es muy importante porque muchos piensan que los milagros son simplemente sucesos externos aquí nos explica hoy nuestra catequesis que para entender lo que significa un milagro es decir algo que está fuera fuera de lo ordinario significa eso se necesita también todo un seguimiento no es que cualquiera dice hay aquí un milagro otro milagro sino que verdaderamente darle un seguimiento y comprender entender que verdaderamente aquí existe un hecho que va fuera de lo ordinario y para eso hay uno que es encargado dentro de esa región y es el obispo si consiste en una curación se consultará a médicos o especialistas en el tema si consiste en otra clase de hecho se recurrirá a peritos toda la investigación se remite a un organismo llamado la congregación para la causa de los santos quien decidirá sobre el caso presentado y así queridos niños estamos aprendiendo quienes son los que nos dicen nos informan después de una minuciosa minuciosa y detallada investigación y aquí hemos escuchado algunos nombres muy importantes algunas palabritas un poco difíciles peritos los peritos queridos chicos son aquellos especialistas en el tema que están entonces siempre estudiando que están investigando y que quieren conocer cómo son estos fenómenos y luego esto entonces después se le lleva de nuevo como resultado a toda dice una congregación de los santos para poder entender y para darle seguimiento y decir si verdaderamente aquí hay algo que va más allá de lo natural y así entonces queridos niños entendiendo lo que significa cómo suceden los milagros o cuándo suceden estos milagros tenemos que ser muy 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 pacientes en conocer en darle seguimiento como les decía al comienzo no es que uno puede decir aquí un milagro aquí otro aquí otro gritando de aquí para allá porque eso puede ser simplemente una mentira algunas veces mucha atención entonces queridos niños nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis aprendiendo con jesús queridos hermanos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del señor estamos nosotros leyendo de la primera carta que escribe pablo a los tesalonicenses nos encontramos en el capítulo 5 del 1 al 6 luego del 9 al 11 murió por nosotros nos dice la palabra de Dios ley motif idea central hermanos acerca de fechas y momentos no hace falta que les escriba porque ustedes saben exactamente que el día del señor llegará como ladrón nocturno cuando estén diciendo que paz que tranquilidad entonces de repente como los dolores de parto le vienen a una mujer embarazada se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar a ustedes hermanos como no viven en tinieblas no los sorprenderá ese día como un ladrón todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino vigilemos y seamos sobrios los que duermen lo hacen de noche a nosotros Dios no nos ha destinado al castigo sino a poseer la salvación por medio de nuestro señor Jesucristo que importante es lo que hoy el señor nos está dejando como ley motiv idea central el hecho de morir por nosotros significa para nosotros la resurrección porque justamente el morir para nosotros significa el cambio de vida cambio de mentalidad cambio y no hace falta y no hace falta dice que les escriba mucho sobre esto porque y porque cada uno de nosotros ya tiene que ser consciente el ser cristiano significa ser responsable y asumir un compromiso en este cambio continuo y por eso el señor nos está diciendo que la muerte de Cristo es esa muerte que nosotros estamos haciendo hoy al pecado es esa muerte que nosotros estamos haciendo todo aquello que nos desvía de las cosas positivas y hermosas para tener un compromiso serio con la comunidad un compromiso serio con nuestra familia un compromiso serio en síntesis con nosotros mismos y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Niños, niños estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y ahora con un tema muy importante queridos chicos ¿Cuándo se reconoce un milagro? Así entonces queridos chicos ¿Cuándo existe verdaderamente un milagro? ¿Cuándo se hizo verdaderamente un milagro? Pero antes de eso les pregunto a ustedes porque ahora estamos en esta sección de preguntas queridos chicos ¿Quiénes son los que pueden hacer los milagros? Pueden hacer los milagros todos los que somos seguidores de Jesús que recibimos el poder de hacer milagros Se dan cuenta queridos chicos que todos hemos recibido este gran poder de Dios y más aún entonces si estamos en ese seguimiento pero como decíamos no siempre los milagros tenemos que entender como una cosa súper extraordinaria hemos estudiado fuimos viendo en las catequesis anteriores como el Señor nos ha dado verdaderamente ese poder para hacer milagros es decir para seguir sus caminos y para ser felices y ahora estén muy atentos a esta segunda preguntita ¿A quién delega queridos chicos la iglesia que es siempre muy cautelosa la cuestión de los milagros para decir que verdaderamente existió o no existió un milagro? La iglesia que es muy cautelosa a través del derecho canónico delega al obispo del lugar investigar acerca del milagro Se dan cuenta queridos niños entonces es la iglesia siempre siempre cautelosa no es que dicen aquí un milagro aquí otro no muy cautelosa entonces delega ahí al obispo del lugar y le dice bueno hay que comenzar esa investigación veamos un poco qué pasó aquí verdaderamente es un milagro todo esto que sale fuera de lo natural y ahora vamos queridos niños a una tercera preguntita si consiste en una curación queridos chicos ¿A quiénes consultará la iglesia para decir que verdaderamente esto es un milagro? Si consiste en una curación se consultará a los médicos o especialistas en el tema Esto también es muy importante queridos niños consultar a los especialistas para eso están los médicos se tiene que hacer todo un proceso y eso decíamos que es el obispo el que después mueve la investigación si verdaderamente aquí hubo milagro si ese milagro de curación como estamos diciendo fue una acción sobrenatural porque son los especialistas que en un momento dirán pero aquí esto era irreversible esto era imposible de curarse pero sin embargo sucedió esa sanación y esa curación muy bien muy bien queridos niños nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre a hacer el milagro más importante porque el milagro más importante es siempre que nosotros cambiemos nuestra vida nuestra actitud ante Dios y por eso ponemos nuestras manitos hacia arriba y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes queridos niños y sobre sus papás el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima queridos niños con nuestro programa Aprendiendo con Jesús